buenos días eduardo vamos a trabajar nuestros puntos de levantamiento que hemos hecho el día de ayer voy a descargar el punto que me has enviado ya aquí tenemos el punto corona este norte y la cota bueno todos estos puntos lo voy a llevarlo a blog de notas también podría trabajarlo en excel no había ningún problema pero tendría que guardar en un formato de extensión csv delimitado por comas en blog de notas no tengo mayor detalle si sólo lo voy a guardar así solamente es guardarlo mejor dicho sí puntos de levantamiento topográfico y ahí está puntuando en topográfico vamos a poner la fecha 14 de octubre 14 de octubre 2021 guardar eso sería todo sin la sin el título porque el programa ya reconoce cuál es este o norte solamente hay que colocar los puntos muy bien voy a ir ahora hacia autocad aquí está autocad autocad civil está una hoja en blanco voy a guardar primero ya como cualquier programa que utilizamos lo primero que siempre hay que ser guardar esto sería nuestros nuestro levantamiento nuestro levantamiento topográfico del día 14 14 de octubre con ese nombre voy a guardar 14 octubre guardar listo el siguiente paso es georreferenciar aunque en este caso vamos a vamos a analizar y vamos a georreferenciar utm 84 es el sistema geodésico guión 19 sur aplicar a aceptar y ahora voy a ir a importar punto a ficha prospector point group crear y voy a importar a partir de un archivo en este caso donde está puntos 10 no puntos 14 de octubre y sale un check y le voy a poner el formato en qué formato en qué formato están mis coordenadas ahorita 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 está el número de punto este norte pero el título está mal el título lo voy a cambiarlo aquí punto punto este norte elevación no tenemos descripción y bueno también me pide nombre que sean puntos puntos topográficos ok ok a ver doble clic o enter ahí está el levantamiento ahí está el levantamiento yo voy a reducir la escala y ahí está aquí este levantamiento en qué lugar hemos estado haciendo el trabajo vamos a identificar vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo de prueba voy a activar geolocalización cómo está nuestro levantamiento ya cómo está nuestro levantamiento cómo está nuestro levantamiento con esta carga ahí está y ahí está ahí está nuestro levantamiento en qué lugar hemos estado haciendo el trabajo vamos a identificar en qué lugar hemos estado haciendo el trabajo vamos a identificar ahí está el estadio el lugar exacto de trabajo miren ha salido rotado no pero al menos está cerca si al menos está cerca si exactamente sería pues esta parte no esta parte sería el trabajo a ver puedo identificar que en nuestra zona de trabajo es esta parte miren acá está un acceso entonces esto es nuestro nuestro área de trabajo miren ya lo he identificado ya lo he identificado esto es nuestra zona de trabajo es esto ya es eso nuestra zona de trabajo pero nuestro levantamiento ahora está en esta forma aproximadamente el rojo es nuestro levantamiento pero al menos no sale cerca no porque ocurre este problema o este error porque no trabajamos pues con puntos verdaderamente que son pues geodésicos o bm que haya certificado algo nosotros mismos estamos asumiendo nuestros puntos 1.2 por eso sale así pero tampoco es un problema ya hemos aprendido no todos los que nos dedicamos al trabajo de topografía lo giramos lo rotamos y eso es lo que voy a hacer ya es lo que voy a hacer o si no pues eso va a ser ya otro tema vamos a asumir que está bien vamos a asumir que está bien también otro que puedo hacer voy a apagar el mapa otro que puedo hacer es verlo también en google lo que estoy viendo ahorita es en autocad civil 3d ahora voy a ver quiero verlo en google en google estoy utilizando un lips para exportar a google con el comando kml enter selecciono todos los puntos enter enter y inmediatamente o directamente se abre en el google ya es una forma de ver también cómo está nuestro trabajo hoy en día pues nos piden trabajos georreferenciados georreferenciado quiere decir que una coordenada que utilice pues pertenezca exactamente al lugar ya exactamente al lugar muy bien está cargando hasta que esté cargando yo voy aprovechando aquí en unir los puntos en unir los puntos bueno acá y punto uno dos tres cuatro puntos que se han tomado al mismo sitio ya voy a reducir un poco más ahí voy a ver a esta aquí están nuestros puntos de levantamiento y aquí si podemos ubicar miren aquí está punto 12 dos tres cuatro ahí está aquí si podemos identificar dónde es nuestro lugar de trabajo miren yo lo voy haciendo este en google en nuestro nuestro trabajo de nuestro levantamiento así lo voy a llamar aquí está nuestro nuestro lugar de trabajo y viene aproximadamente hasta este punto y sería eso eso sería el área incluso tengo medidas no en metros haría en metros cuadrados deseo cambiar el color si solamente el contorno que sea de color rojo si quiero puedo aumentar también el espesor listo ahí tengo ahí tengo el área miren el perímetro 92 y si quiero saber las medidas también puedo hacerlo de cada lado de cada lado puedo medir bueno tengo que desactivar primero ya si quiero medir exactamente cuánto mide por ejemplo la frontera no ahí está cuánto mide en metros 10 50 la frontera y al fondo al fondo 37 metros aproximadamente 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 entonces ahí está no yo lo puedo rotar lo puedo girar lo si no puedo rotar no pero creo que va a ser eso de ese trabajo para mañana entonces voy a cerrar voy a descartar y voy a trabajar con auto cada voy a seguir la misma secuencia de puntos a ver esto está como punto 1 punto 2 punto 3 me imagino que este levantamiento a ver para entenderlo sería el punto 5 en la calle este es el punto de la pared debe ser así no bueno esto es faltó descripción pero podemos mejorar podemos mejorar bueno esto deben ser columnas a ver deben ser columnas ya y esto voy a proyectar ya voy a proyectar voy a proyectar entonces para proyectar necesito necesito utilizar el comando estén selecciono todo selecciono todo y voy a proyectar ahí está y aquí ya está ya se ha proyectado también quiero proyectar este punto pero no me permite entonces está como polilínea voy a explotar 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 o separar ahora si puedo nuevamente utilizar el comando estén selecciono enter ahí está ya y esto también ahí está creo que eso no me ha necesitado proyectar ahora esto pues voy a borrar y el polígono exterior también voy a borrar porque solamente era para completar mi dibujo bueno esto puedo cortar o si no también puedo coger el punto y y llevar al sitio no bueno yo voy a yo lo estoy cortando de esta forma ya todo está autocad ya está eso sería nuestro levantamiento si eso sería nuestro levantamiento eso sería nuestro levantamiento a ver dónde está dónde estaría aquí el punto de estación punto de estación donde estaría el punto de estación ya esto es del 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 fondo no aquí está así uno dos ya 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 dos estos datos del levantamiento faltó los puntos de de estación bueno he empezado ahí uno dos a ver quiero saber ahora allá me puedo orientar pues con el mapa no allá entonces esto debe ser el que está al fondo entonces voy a apagar y para qué estoy queriendo ubicarme para poder replantear ya para poder replantear lo que voy a hacer aquí es a ver voy a insertar un rectángulo que sea de uno uno cincuenta eh por a ver uno ochenta ya uno ochenta no está mal ese rectángulo está mal el rectángulo ya acá afuera a ver uno ochenta uno ochenta por dos veinte dos veinte enter ahora sí este rectángulo voy a traer aquí esto va a ser mi super proyecto ya mi super proyecto pero para que sea interesante lo voy a rotar ya para que sea interesante pero no lo voy a rotar listo luego qué más puedo insertar aquí otro rectángulo pueden insertar no un rectángulo o si no un cuadrado de cero cincuenta eh por eh cero cincuenta ahí está cero cincuenta por cero cincuenta eh voy a mover ya y esto lo puedo lo puedo eh colocar alineado si puedo colocarlo alineado entonces eh incluso puedo explotar esto explode a ver no 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 explode explode ahí está ya está ya entonces voy a aplicarle acá un offset un offset de cuánto quiero separar a ver a un metro ya a un metro ya está bien a un metro y ahora voy a alinear esto voy a generar una copia más ya ahora voy a presentarle esto ahí no sé si que les parece esta idea eh comando a l y voy a llevar esto ahí y esto ahí enter eh no ahí está ya se ha acomodado ahí e incluso pues ya puedo generarle esto una copia no una copia y colocar a este extremo ya ese extremo ya entonces esto es lo que voy a replantear listo hágase cuenta que eh esto es mi super proyecto y está alineado mira no está en ejes a una separación de un metro eh a cincuenta y quedaría en todo caso no porque esto es un cuadrado de un metro y también puedo colocar acá no a ver no sé voy a voy a voy a trabajar de esta forma ya que sean tres y estos tres voy a coger de su eje y lo voy a llevar ahí está listo todo tiene sus ejes todo tiene sus ejes y ahí tengo tres tres rectángulos vamos a verificar a ver si está con la misma distancia a cero treinta y cinco a cero treinta y cinco está bien y esto estaría a cero cincuenta cero cincuenta cero cincuenta todo lo que estoy acotando eso lo va a hacer la estación ya la estación ya la estación y el y el polígono a trabajar es dos punto veinte por uno cincuenta no por uno cincuenta ahí está por uno ochenta ahí está pero yo no quiero estas medidas por el momento voy a eliminar voy a eliminar listo y que voy a hacer ahora voy a sacar las coordenadas hágase que nos hemos vuelto proyectistas ya hemos hecho el proyecto o el diseño ahora lo entregamos no para topografía para que nos trase en la misma posición en la misma posición para asegurarme a ver todo esto voy a trasladar un poco más porque recuerdo que había una columna y tal vez no me va a permitir no me va a permitir creo que en esta parte si me va a permitir trabajar porque hemos visto que estaba libre ya estaba libre voy a sacar ahora las coordenadas miren hasta ahorita tenemos hasta ahorita tenemos esta cantidad de puntos uno hasta doce ahora en cada vértice voy a sacar un punto ya en cada vértice voy a sacar un punto lo cual puedo generarlo como como un nuevo grupo de puntos digamos para replanteo replanteo listo ya replanteo voy a insertar los puntos voy a picar a ver cuál voy a empezar primero voy a empezar a ver de este punto descripción ya sin descripción voy a trabajar solo voy a guiarme por número de punto eso es lo que se hace para poder replantear cada punto que estoy insertando eso se va a encargar de ubicar la estación total listo enter ya aquí están los puntos a ver aquí están miren los puntos los puntos editar puntos aquí están teníamos solamente hasta doce ahora tengo más puntos a partir de la trece a partir de la trece trece a veintiocho para poder replantear si veo que aquí los puntos o estos puntos están a ver ahí está como ninguno aquí sería voy a bajar el tamaño de la representación del punto a ver voy a decirle que sea cero punto cincuenta ahí está así quiero que me muestre el número de punto quiero que me muestre el número de punto para poder replantear número de punto número de punto donde está point number aquí está only point number ya a ver aquí no tengo ni un punto y con qué descripción está no tiene descripción pero yo puedo asignarle descripción aquí no sé digamos replanteo 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 incluso puedo especificar puede especificar exactamente exactamente qué representa cada punto no sé si es esquina vértices zapata puede especificar pero estoy haciendo una demostración rápida listo enter ya está ya ahora miren por descripción voy a ya voy a eliminar este replanteo lo que hice y voy a crear nuevamente otro grupo de puntos que lo voy a llamar de para replantear para replantear y le voy a decirle aquí incluye with description donde está full description voy a poner r y aquí están todos los puntos replanteo desde 13 a 28 aplicar aceptar a ver aquí y vamos a editar esos puntos que solamente quiero only description no claro solo un número de punto solo quiero un número de punto ya ya si veo que está demasiado grande igual voy a reducir de tamaño que sea cero punto a ver uno ahí está ahora si está bien si está bien y cómo se sus coordenadas a ver acá el punto 14 parece no estar en su sitio si el punto 14 que he picado ya no está en su sitio ya no está en su sitio ya voy a llevarlo a su sitio ahí está ya está en su sitio ahora sí si todo está en su sitio ya aquí mismo voy a sacar su listado de coordenadas de cada punto ya su listado de coordenadas de cada punto ya aquí está vamos a agregar tabla vamos a seleccionar estos puntos ok y aquí está esos puntos para replantear vamos a editar un poco vamos a editar bueno el tamaño de texto está con tres que sea uno a ver uno aplicar aceptar ahí sí creo que está bien ya yo voy a aprovechar esto en llevarlo aquí en llevarlo aquí ya para poder replantear listo ahí está ahí está ahí está y otro listado voy a colocar de los puntos el levantamiento ya tal vez en algo no hemos podido equivocarnos también se puede hacer también se puede hacer en este caso agregar puntos y vamos a seleccionarlos y vamos a seleccionarlos a ver cuáles son los puntos que quiero también tener en mi listado en mi listado creo que son los esos los puntos listo enter son 12 puntos el levantamiento está bien 12 puntos el levantamiento aquí está aquí está ahí están los puntos el levantamiento que más quiero nada más ya nada más estas coordenadas voy a digitar a la estación ya pues ahí está el número de punto y esto voy a generar un pdf un pdf ya estaría pues listo para poder trabajar ya ya estaría listo para poder trabajar a ver estamos trabajando en uno uno cien uno cien puedo mover un poquito no para ganar espacio ya ya voy a convertirlo en pdf o voy a voy a imprimir en pdf a ver que sea una a4 o a3 como para que se note como para que se ante claro acá falta pues su su norte su brillado lo cual también lo podría hacer lo podría hacer eso más lo voy a hacer pero de cual de ellos lo hago lo voy a hacer solamente del ya vamos a hacer esta práctica voy a cargar un lips para generar los datos del perímetro y el cuadro de coordenadas utm enter ya completa a ver dice que no es una polilínea si exactamente no es una polilínea porque no había hecho explode y lo voy a juntar join aquí está ahí está el join ah no lo que estoy sacando sus datos perimetrales ahí está tamaño de texto que sea 2 1 creo que va a ser ya ya distancias ángulos no y pa y ahí está pero veo que está demasiado demasiado grande demasiado grande pero bueno puedo editar puedo editar voy a seleccionar todo mo lo que voy a bajar voy a ir a texto texto está 1 aunque sea 0.50 ya aunque está demasiado grande todavía 0.50 0.30 0.20 va a ser 0.15 ya está 0.15 ya está ahí con sus medidas de 0.15 a ver vamos a aprovechar de cambiar color y luego también los vértices los vértices listo los vértices los vértices le voy a decirle que sea 0.50 0.30 ahí está 0.30 bueno tendría que hacer esta edición porque el plano pues está en una es muy pequeño en otras palabras pero estoy dando este ajuste en sí no debería ser porque estamos hablando de una medida muy pequeña pues no 220 x 180 ni una zapata fuera de ese tamaño listo ahí están sus medidas 220 x 180 y aquí está también el área y el perímetro área es 3.92 metros cuadrados que también lo vamos a verificarlo con la estación voy a realizar esto y voy a cambiar de color vamos a cambiar de color que sea que sea black ya incluso puedo reducir esto no puedo reducir ya puedo reducir listo escala cuanto quiero reducir quiero decir a 0.30 ahí está falta la línea la línea se quedó pero igual puedo llevarle esta línea aquí igual puedo llevarle esa línea y completarlo completarlo muy bien ahí tengo los datos de ese polígono una vez se cuenta que ese es mi perímetro algo para que ustedes puedan tener idea de lo que estoy haciendo voy a reducir todavía al 50% ya está esto también lo voy a llevar aquí en la parte esta parte lo voy a llevar y aquí está área ya allí perímetro allí perímetro listo también esta medida está muy grande voy a reducir o voy a escalar al 50% ahí está bien ya incluso esto puedo copiar o llevar también aquí al medio al centro y así veo que es demasiado grande igual sigo escalando 0.50 a ver listo sería mi proyecto ahora estaría listo para realizar el replanteo ya para terminar voy a hacer el grillado más ya voy a hacer el grillado más el grillado para lo cual voy a hacer un rectángulo un rectángulo la impresión va a ser en una hoja vertical listo hasta ahí voy a grillar ya voy a grillarlo con el comando grf por polígono no seleccione el polígono que escala será pues 1.50 50 a ver si creo que va a ser 1.50 o 1.100 ahí está mira el grillado de coordenadas el grillado de de coordenadas listo con esto estaría terminado insertaría acá el norte insertaría el norte a ver el polígono el polígono lo voy a juntar el perimétrico de levantamiento no se ha juntado no se ha juntado hay aquí aquí está proyectado faltó cortar esta parte faltó cortar esta parte faltó cortar esta parte faltó cortar esta parte a ver es el polígono el polígono levantamiento a ver join ahí está entonces incluso puedo asignarle otro color no vamos a asignarle otro color o si no voy a asignarle el color 250 250 250 ahí de espesor de espesor a ver 0.30 enter a ver vamos a ver si se nota si no ahí está ya voy a plotear o imprimir en una A3 a ver en una A3 seleccionar para imprimir y este sería nuestro blog escala 1.000 escala 1 1.50 a ver cómo sale en una escala 1.50 no, va a ser 1 1.250 no, tampoco 1.200 1.100 a ver 1.100 casi se aproxima escala 1.100 escala 1.100 escala 1.100 casi se aproxima otra escala que tengo es pues 200 escala 1.100 lo voy a adecuarlo a la hoja a la hoja ahí está a la hoja pero quiero aplicarle aquí algún estilo le voy a decir que el color el color 250 el color 250 que sea 0.60 a ver aplicar previsualizar ahí se nota si se nota si se nota el espesor creo que estas letras también están con 250 a ver no sé si se notan las coordenadas a ver algo puedo el grillado puedo el grillado está muy seguido o si no pues esto puedo desplazar un poco para que no el grillado tal vez puedo puedo modificar a escala 1.100 miren lo voy a borrar gr gr f no ahora le voy a decir que sea si escala si ahí está ahí si está más buena presentación listo ahora este no sé en qué en qué en qué letra está y aquí sea otro color otro color enter a ver ahora cómo va cómo va mi presentación control p control p ya voy a seleccionar voy a seleccionar pre visualizar ahora sí creo que está bien si se notan las coordenadas las coordenadas a ver las coordenadas solamente con dos dígitos para que sea exacto voy a agregar un decimal más eso me falta eso me falta un decimal a ver a ver vamos a editar la tabla vamos a editar la tabla aquí está elevación norte pero nuevamente tendría que sacar la tabla si nuevamente tendría que sacar la tabla o sea otra tabla con tres dígitos ya estoy cargando y este también igual borro la fórmula y cargo con tres dígitos ok ya está ya ya está ya se ha cambiado en ambos ya se ha cambiado en ambos para que se presente mejor a ver que esté fuera del del gría ahí está ya del 13 al 28 es mi es mi replanteo y de 11 al 12 es el levantamiento lo que hemos hecho a ver vamos a vamos a hacer mañana si 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 desea vamos a llevarlo a su sitio pero hoy día tenemos para trabajar este plano ya ya está correcto ya sólo falta el norte pero como es para nuestra práctica pasa pasa muy bien voy a lo que estoy haciendo voy a colgarlo en en el drive para que lo pueda descargar y pueda traer este plano si no pues ya vemos la forma de trabajar ahí está voy a imprimir o plotear en pdf y levantamiento 14 de octubre pero en pdf pues eligió otro formato aquí está pdf tiene que ser ya ahí está imprimir está bien con ese mismo nombre en pdf que sea en el escritorio listo ya está ya listo este plano lo voy a cargar también al whatsapp del grupo al whatsapp del grupo estamos en escritorio donde están los archivos pdf aquí está 9 14 ahí está listo ya está en el grupo pero igual voy a cargar también al drive el mismo autocad el mismo cat ya muy bien nos vemos entonces en la tarde en el trabajo estamos en la tarde en el trabajo Gracias.